Sin pensarlo, sin dudarlo, no tardo un minuto más Dejó lágrimas a un lado y arrancando su dolor Escribió una despedida, regó un beso en el papel Mientras no pueda ayudarlos padre, ya no volveré Buscaré por cielo, tierra y andaré sin descansar Cargaré con mi mochila, quiero mi oportunidad Alguien me dará una mano, sin faltar a la verdad Bienvenidos a la cuarta maquillada de España Y hoy también se trae aquí, en Arte de Cristal, en el día de la tradición Fecha del nacimiento de José Hernández Creador de uno de los símbolos más apreciados de la tradición de nuestro país El Martín Fierto Donde defendió a sus paisanos de las injusticias que se cometieron contra ellos Por eso, proponemos rescatar nuestras raíces Quizás algo olvidadas Acercar a la comunidad a la escuela Y preparar esta gran radeada literaria El pasado histórico es la base de los pueblos Y la tradición es lo que nos identifica como una raíz cultural, nacional y popular Rescatar nuestro origen es rescatar la esencia La causa de los nueve desastos del presente Reconocer y valorar la tradición es reconocernos a nosotros mismos A nuestros padres, a nuestra identidad nacional, a la tierra a la que pertenecemos 150 poemas por Pancho Romero De Libro Esencias Dedicado con amor a su vida 150 poemas escribí con sentimiento Los voy leyendo de a poco Y de ti soy de acuerdo 150 son muchos Y nunca quise nombrarte Quizás cometes un error En volver a recordarte Por más que nunca te escribas Por más que nunca te no Seguirá siendo lo más grande de este hombre Fueron días de dolor Fueron pocas alegrías Tal vez el destino quiso Que por ti sufren la vida 150 poemas Y de ti no me acordé Te llevo hijo en mis venas Por eso no te nombremos Patrón, patrón Póngase a los chiringuitos y también a la camarada De la verga cerrada ya me pido voluntad Y lo viene con el clavento y se te va a dar listos Yo me voy a la filistros y me llevo la filistras Daremos comienzo al acto distrital Del día de la tradición La tradición es un conjunto de costumbres Creencias y relatos de un pueblo Que se van transmitiendo de padres a hijos Cada federación recibe el legado De las que anteceden Y colaboran aportando lo suyo para la cultura La tradición de una nación Constituye su cultura popular Y se forja de las costumbres de cada región Es la manifestación del alma del hombre Reinsada en su pueblo En ella caben todas las formas de expresión humana La poesía El canto La música Las leyendas, los mitos Y todo el diáster diario que pasa De generación en generación Y que perdura en la memoria colectiva De todo un pueblo La bandera boquerense Es cortada por Maros Alejo Sus escoltas Yo, Joaquín Novera y Mael Acompaña La bandera De la escuela primaria Número 16 Y del hogar agrícola Del hogar agrícola En el bachillerato de adultos Y del hogar agrícola Y del hogar agrícola De la escuela primaria Y al hogar agrícola Y lo que quiero compartir con ustedes es muy breve. Cuando uno lee cuál es la función de la escuela, en algunos textos plantea que la escuela es la institución que se creó para transmitir la cultura que la humanidad fue construyendo con el tiempo a nuevas generaciones. Pero también hay otros textos que dicen que la escuela es el lugar para que los jóvenes, los niños puedan empezar a construir nuevos futuros posibles. Y quería compartir con ustedes esta dualidad, una idea de pensar en la escuela como transmisión del pasado, pero también como base de construir el futuro. Y en este sentido, como educadores y como comunidades educativas, nuestro rol es central porque es imposible crear un futuro si no tenemos una identidad. Y para tener una identidad es necesario saber de dónde venimos, saber nuestro pasado. En la escuela aprendemos que nuestro pasado y nuestra identidad se forja, por un lado, desde los hechos históricos que tiran lugar como nación y que se siguen forjando dinámicamente día a día, lo estamos viviendo hoy. Pero también es necesario tener en cuenta cuál es nuestra cultura, porque sin saber cuál es nuestra cultura, nuestra identidad está a medias.